hola estamos en otro nuevo vídeo y esta vez me podéis poner en los comentarios de todos estos juegos que tengo que juego queréis ver entre comillas y también tenemos el atrás pero esto es de la play pero hoy voy a traer el vídeo nuevo vale es como el forma pero diferente se llamaba baterías como y vamos a jugar ahora te voy a bajar el volumen ya la borré, ya la borré dios, se prendió un ahí que os dije, se donde quieres caer, yo voy a caer por aquí vale, aquí tenemos uno de los mejores vale, la hay, la hay alguien ha hecho una olla con algo marrón y spéciale con pure lo olía, olía, chocolati dije, no, que hago no, que hago no, que me hace no, no es chocolate pero no, si No, 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 no. No, 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 no. un minuto no es en los comentarios si queréis que traiga forma efe de forma vale el mismo siguiente porque va casi todo escuadrón aquí tenemos balas ahí hay algo legendario que está pidiendo un enemigo lo vamos a borrar me da igual que no dejas cabeza que recogas los cables tío mira el mando donde lo dejaste para eso se ha dicho que se puede los muertos vamos a seguir seguimos Punto, punto, punto Por encima la Lo que faltaba Madre mía El Wushima es caca del mundo, tío Ay, no, la cosa Se me ha bubeado todo, tío Cobra es que a morir con serio, tío Hola Yo empezamos Ah, espera Empezamos al principio Porque Lo único que puedo hacer, tío Es que la vi también Que es tonto, tío Tonto o no, idiota Vale ¿Por qué tiene que haber tanto grito en mi casa? Tío, ¿por qué? ¿Se puede grabar un grito? Tranquilo No me parezco con un botiquín Aunque voy a pillar Eso es Franchito bien riquito Vale, ahora voy a entrar ahí Bueno, botiquín No es una gran cosa Pero Sirve A ver si me encuentro otra No, botiquín Nada más Chacho Yo quiero otra arma Porque está muy lenta Esta es Que te lenta Vale, necesito ir al punto Y a día Vale, voy a pillar los minoscuros estos Que hay por aquí Corre, 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 corre Sigue Corre 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 Eh, cofre, tío Es que no lo puedo dejar, tío Era una cosa de Bueno, legendaria Después lo puedo curar Bueno, es que además Tengo un botiquín aquí Y Balas No está nada mal Botequín Perfecto Ahí me parezco Un poco sin vida Pues nada Otro botiquín Bien, bien, bien Vale Vale Nada más quería ver Si hay algo ahí No, nada Pues termino aquí El punto Un drop Nada 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 Que tío Está En el pimiento Como voy a ir Aquí Estoy visión Estos días Que hace mi equipo Pero me va muy largo Bueno, aquí termina el vídeo de hoy Y a todos Y a todos Tampoco Tampoco